¿Qué es la herpes genital? Herpes genital Es una infección muy común, causada por virus diferentes entre sí, pero muy relacionados y fáciles de contraer. Cuando la infección se encuentra en la boca o cerca de ella, se llama herpes bucal. Cuando se encuentra en los órganos sexuales o cerca de ellos, se llama herpes genital. Transmisión Esta enfermedad se transmite a través de besos y del contacto directo con el área afectada, por contacto sexual sin importar el género, de madre a hijo durante el embarazo o el parto. No se transmite a través del contacto casual como al dar la mano o al abrazar, ni de objetos como sábanas, baños, cubiertos, manijas de puerta, etc. Las personas infectadas con herpes tienen mayor probabilidad de adquirir otras infecciones, como el VIH, ya que se vuelve más fácil la entrada de otros gérmenes. Síntomas La persona infectada puede no presentar indicios de esta enfermedad durante años. La primera vez que aparecen los síntomas se llama primer episodio o herpes inicial. El síntoma típico de esta enfermedad es un grupo de llagas o ampollas, generalmente en los órganos sexuales, glúteos o recto. Estas se rompen para formar úlceras y costras. Luego, sanan en un lapso de 2 a 3 semanas sin dejar cicatriz. Otros síntomas son glándulas hinchadas y sensibles en pelvis, garganta y axilas. Fiebre Escalofríos Dolor de cabeza Sensación general de cansancio Aun cuando los síntomas desaparecen, el virus queda en el cuerpo. Puede reactivarse y volver a causar llagas o úlceras días o años después. Por lo general, los síntomas se vuelven más leves con cada nueva reactivación del herpes. Diagnóstico Un médico puede diagnosticarlo a través de un examen físico y un análisis de sangre o de fluidos extraídos de las llagas que produce. La prueba de sangre puede determinar la infección, aun en los casos en los que no se presentan síntomas. Tratamiento No tiene cura, pero sí se puede tratar. Algunos medicamentos ayudan a controlar la infección, aceleran el proceso de cicatrización de las llagas y disminuye la cantidad e intensidad de los brotes. Hay ciertos cuidados que pueden ayudar al tratamiento. Bañarse con agua tibia puede aliviar el dolor. Usar ropa interior de algodón ayuda a prevenir la irritación. Mantener limpia y seca el área afectada favorece la cicatrización de las llagas. Prevención Hay diferentes acciones que previenen la infección de herpes, como usar un condón de látex en cada relación sexual. Abstenerse del contacto sexual cuando hay úlceras. No tocar las llagas. En caso de hacerlo, lavarse las manos con agua y jabón. En resumen, el herpes es una infección fácil de contraer. Su síntoma típico es un grupo de llagas o ampollas, generalmente en los órganos sexuales, glúteos o recto. Sin embargo, la persona infectada puede no presentar síntomas. No tiene cura, pero sí se puede tratar. Recuerda, las infecciones de transmisión sexual pueden aumentar el riesgo de contraer el VIH. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina